Así como fue inesperado en muchos casos el encuentro que se hizo de un día para el otro, como una develación, algún día por ahí me toca a mí. Mi nombre es Estela y soy abuela de Plaza de Mayo. ¿Por qué soy abuela de Plaza de Mayo? Porque estoy buscando un nietito que tengo desaparecido, que me lo quitaron, se lo quitaron a mi hija. Yo jamás pensé que en nuestro país iban a pasar las cosas horribles que pasaron. Bueno, yo les había dicho hoy cómo nacimos. Yo quisiera estar en mi casa con mi familia completa. Lamentablemente tengo una hija en el cementerio y un nietito que ya tiene ocho años, que no sé quién lo está criando. Y se lo quitaron a mi hija a las cinco horas de haber nacido en un campo de concentración donde lo tuvo con esposas y encapuchadas. Siempre el reencuentro de un nieto implica, primero, la validación de que todo lo que hemos dicho, los organismos, los familiares, todos los que están muy involucrados en este tema de lo que sucedió durante la dictadura, nada fue mentira, nada fue inventado, sucedió. Y la aparición de cada nieto implica la recuperación de la vida de cada uno de los que no están. Es decir, en este caso de Estela de Carlota, la recuperación de Laura en su condición de militante política y en su condición de madre, que hizo una apuesta también al futuro a pesar del momento que vivía. Bueno, todo eso suma y se sintetiza en la felicidad que hoy tiene Estela y en la felicidad que tenemos todos, porque en definitiva yo ayer decía cuántas cosas que desconocemos los seres humanos de nosotros mismos, ¿no? Porque hay que ver lo poquito que se sabe de cómo se acercó Guido a su abuela e implica lo que llevaba dentro de su madre. Sí, sí, eso también es algo bastante increíble, ¿no? Uno empieza a repasar, o ayer se veían algunas imágenes de la vida del nieto de Estela de Carlota y tiene muchas cosas en común, de hecho, es músico, ha compuesto temas que tienen que ver con los desaparecidos. Pero por eso digo, el acercamiento a su abuela, poco a poco, caminó por ese lugar, increíblemente. Por eso digo yo, a mí lo que me sigue asombrando, aunque uno está adentro y sabe, y conoce todos los casos y conoce los detalles y sigue conociéndolo y sigue afirmándolo, uno se sigue asombrando de cómo dentro de cada uno aparecen estas cuestiones. Y vuelvo a insistir, ¿cuánto de poquito conocemos los seres humanos de nosotros mismos, no? En el fondo. Más allá, digamos, del reconocimiento y la alegría de Estela de Carlota y de toda la gente que lucha, esto da fuerza para seguir luchando. En Bahía Blanca, cuando hablamos de esa época nefasta, estamos hablando también que hubo dos hijos que nacieron en cautiverio. Acá tenemos dos casos, uno es el caso de Graciela Romero de Metz y Raúl Metz, un chiquito que se calcula que nació allá por el mes de diciembre, enero de 77. En la escuelita, sí. En la escuelita, y el caso de Graciela Izurieta y Garralda, que más o menos tiene fecha de abril aproximadamente, si no me estoy equivocando los tiempos. Pero bueno, son los dos casos que aquí se buscan y que estamos, bueno, siempre estamos esperando. Y estamos esperando que un día Estela salga y diga, este chico es el que buscaban en Bahía Blanca. Y bueno, esto afirma, impulsa, sostiene y habilita a mayor, digamos, a mayor sentimiento y a mayor ganas de seguir luchando, por supuesto. Gracias a la vida, porque lo que yo quería es no morirme sin abrazarlo. Y pronto lo voy a poder abrazarlo. Gracias, gracias. 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 Gracias.